Finalmente declaró Nicolás Pachelo en el marco de este giro que dio el caso García Belsunce, la investigación por la muerte de María Marta García Belsunce ocurrida en 2002, 15 años atrás en el Country Carmel de Pilar. Pachelo fue a contestar las preguntas de los fiscales Quintana y Domínguez, pero más que nada a presentar 15 años después con los detalles que él dijo recordar, después del tiempo transcurrido, su coartada. Él dijo, en el momento que mataron a María Marta yo no estuve en ese lugar, yo fui a buscar a mi hijo, fui a jugar al fútbol, después fui a un shopping conocido de la capital federal a hacer compras, justamente a comprarle un regalo de cumpleaños a mi hijo, estuve con mi madre, estuve con otra persona que puede también refrendar lo que yo estoy diciendo, no tuve nada que ver con el homicidio de María Marta García Belsunce, pero los fiscales Quintana y Domínguez, que lógicamente al cabo de la declaración de Pachelo, Pachelo se fue en libertad, como llegó y demás, porque por el tiempo transcurrido no se pudo colectar la prueba necesaria como para dejarlo detenido, a pesar de que le imputan robo y homicidio a María Marta. Entienden que Pachelo, en complicidad con su ex esposa y una persona más, entraron a la casa del Country Carmel, buscaban una caja de seguridad donde María Marta tenía algo de dinero, chequeras de Missing Children y las damas del Pilar, una llave de una caja de seguridad que también tenía en un banco en la zona de Pilar, María Marta junto con su marido Carlos Carrascosa, y que en ese contexto entró María Marta a la casa y la mataron de varios balazos. Recordemos que María Marta tenía seis impactos de bala en la cabeza, uno de los cuales quedó afuera, el famoso pituto, y que la familia dijo en ese momento, se cayó, se golpeó la cabeza, encontró una canilla en el baño y falleció por accidente. Pero decimos, Pachelo entró, declaró y se fue libre, y su abogado después nos decía esto. Primero dio toda la historia, ahora pregúnteme lo que quiera, pero cómo le explicó todo tan claramente, no quedaron muchas preguntas, porque él dijo las cosas que habían pasado y las que no se acuerda, no podemos pretender que 15 años después nos acordemos si entramos a las 7 y 5, a las 7 y 24 o a las 9 de la noche. ¿De qué cuestiones se acuerda justamente? No, no, se acuerda que estuvo en el club, además es una cosa que me llama la atención que han hecho un mundo con que él estaba en el carmel. ¿Cómo no va a estar en el carmel? Si él vivía en el carmel, es la cosa más lógica del mundo. No vivía en otro country, vivía ahí.